el potado en el rimac y es que la histórica unidad de la policía montada se viene preparando ya queda muy poco para que ellos estén presentes en este desfile cívico-militar miren yo les voy a mostrar precisamente en este momento son en total según la información que tenemos 130 caballos obviamente con sus jinetes que van a participar para esta celebración de fiestas patrias en la avenida Brasil y nos encontramos con el mayor Omar Vivanco y él nos va a dar todos los detalles mientras nosotros vemos a estos caballitos pero déjenme por favor presentarles a Turco, miren acá, Turco es un precioso caballo, tiene 6 años y quien lo va a dominar es precisamente el mayor Omar Vivanco, ¿cómo está mayor? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a conversar brevemente, cuénteme Turco, tiene 6 años, está en óptimas condiciones, a ver cuéntame más Así es, bueno, él es un caballo de 6 años, yo lo tengo hace 3 años ya dándole trabajo constante para que él pueda hacer un buen desfile sobre todo, sí, él es un caballo moro, en la actualidad es un caballo joven ahora va a representar ¿El más joven quizás? Sí, dentro de los más jóvenes se puede decir Este accesorio que tiene aquí, ¿cuál es su nombre? ¿por qué se destaca a comparación de otros? Ya, sí, esa es una cruceta, esa cruceta la diferencian entre los oficiales, es lo que los oficiales la llevan en su caballo cada uno para diferenciarlos, ¿no? Y son los que están a cargo de cada pelotón, adelante Vamos a calmar a Turco con una zanahoria, a ver, vamos a darle la zanahoria, ahí está Una zanahoria es definitivamente lo que lo calma Sí, él con la zanahoria hace de todo, es uno turco, miren A ver, una demostración, Turco, miren cómo sigue la zanahoria Bueno, de esa manera se relaja, ¿no? Muy bien Bueno, y como todos los caballos que vemos acá, ¿no? Cada uno tiene su peculiaridad, ¿verdad? Ahora, ¿de qué edades, por ejemplo, Turco tiene seis, los otros caballitos, ¿entre qué edades? Hay caballos que tienen 12 años, 10 años, hay caballos hasta más jóvenes Dentro de esos hay de 5 años, que son los más jóvenes creo que tenemos ahorita Y mientras van pasando, que enfoque la cámara, ¿nos puede detallar la característica de cada uno de ellos? Sí, tenemos caballos, como le había dicho, son caballos por el color de su piel, ¿no? Tenemos caballos alazanes, que son los más claritos Los que tienen un tono más oscuro son los caballos castaños Y los que están a casi llegar a negro se les dice zaino Caballo negro se le dice al caballo, pues, que no tiene ningún tipo de mancha, ¿no? Pero mientras, si tiene una mancha ya es un caballo zaino La novedad, después de varios años, usted dígame cuántos, los cadetes van a volver a este desfile Los alumnos, mejor dicho Sí, los alumnos y cadetes, ya esto ha sido desde antes de pandemia, ellos ya no desfilaban Pero ahora, esta es la nueva novedad que vamos a presentar este año Y ellos están, pues, de todas maneras muy emocionados y dando de todo para que tengan una buena presentación Y reafirmar que todos los que van a participar están debidamente capacitados, ¿no? Finalmente para poder dominar al caballo Así es, así es, están capacitados los que son los oficiales, tanto como los suboficiales Y ahora, pues, los cadetes y los alumnos han tenido una capacitación casi de tres semanas Ya llegando a un mes, para que esto pueda realizarse de la mejor forma, ¿no? Mayor, pero cuéntame ya el último detalle, más detalles ¿Qué es lo que, en el caso de la policía montada, con qué presentación van a abrir ustedes? Sí, nosotros vamos a presentar con el pelotón de Clarines Son los que van a abrir el desfile, es la parte tradicional del potado Ya que todas nuestras formaciones se hacen de acuerdo a Clarín Tanto las formaciones en la mañana, horas de almuerzo, ya no hay ¿Quiere su zanahoria? Horas de almuerzo, la formación de la noche Muy bien, bueno, entonces, de esta manera se viene preparando la unidad montada de la Policía Nacional Ya todo queda listo, finalmente ellos van a abrir con una presentación de Clarines, ¿no? Porque es el instrumento típico de esta unidad, donde hacen importantes anuncios de manera interna Entonces, de esta manera se vienen preparando, son 130 jinetes, 130 caballos Que van a participar, finalmente este 29 van a deslumbrar, sin duda alguna, por la Avenida Brasil Y qué duda cabe que esta unidad representativa de la Policía Nacional Nos recuerda bastantes pasajes históricos de nuestro Perú De esta manera, nosotros vamos a dar pase a Estudios Centrales O sea, lo que sí